Hola, muy buenas con todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Esperemos de que este jueves 28 de septiembre a las 6 de la tarde estemos alentando el partido entre Universidad César Vallejo y Universitario de Deportes, correspondiente a la decimosexta fecha del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2023. El escenario será en el estadio Manciche, ubicado en Trujillo, La Libertad. Esperemos de que hagan un excelente resultado jugando en calidad de visita. Así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo crema y juntos podemos decir Idaleu. Muchas gracias. 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 gemida